Siento del norte, dime por qué Fuerzan las flores de día ayer Llamamos con las almas y cantamos la rebelión Llamamos con las almas y cantamos la rebelión Porque las maternidades sean siempre elegidas Aquí estamos gritando para que no entiendan ya Aquí la consigna siempre es el aborto legal